Hola, soy Lucila Mariscal. No te pierdas Lencha, la taxista por Cine Latino. Vengo a que me lleves aquí cerca, lechuguita. No es que te voy a tener que cobrar doble tarifa por el exceso de las petacotas. Los domingos son para mí. Y para Lencha. Yo en el estrellato. No lo puedo creer, Dios mío. I don't believe me. Lencha, la taxista. Domingo 7 de agosto a las 7.20 pm, 4.20 pacífico. Por Cine Latino. ¡Gracias!